Bueno, pues escuchábamos a Mauricio decir que ya era una cuestión, un hecho, pero pues imagínense esto, en el último, en esta elección de Iowa, la primera de las primarias, el caucus, como nos lo explicó ayer, el expresidente Donald Trump obtuvo una amplia ventaja en las elecciones, pero esto es una locura. Enrique Acevedo está con nosotros. Enrique, tú me lo decías, esto podía ser devastador. Si Trump tenía una ventaja devastadora o bueno, así de este tamaño, con Ron DeSantis con 21 y en tercero Nicky Holly, pues no parece que haya un candidato republicano que ni siquiera le pueda hacer una pre-campaña a Trump. Un poco de sombra, Denise, y Iowa es importante porque de alguna forma establece el tono de lo que viene en las primarias, New Hampshire, Carolina del Sur, el proceso que se seguirá en los 50 estados de la Unión, en el caso de los republicanos, y también para los demócratas que ya tienen a su candidato, normalmente el presidente en funciones no tiene ningún tipo de adversario dentro del partido en el proceso de primarias, pero lo que se esperaba anoche es que una vez que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendió su campaña, los votantes de Christie, que son más moderados, que son más anti-Trump, pues se inclinaran hacia Nicky Haley, y esto le permitiera a Nicky Haley, la ex embajadora o representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, pues presentarse como una alternativa moderada, republicana de Ceba, ¿no? moderada en el contexto de los republicanos de ahora, ¿no? Porque está en favor de bombardear a México y todas las locuras que hemos escuchado de parte de los republicanos. Sí, 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 eso es ahora de moderado. Pero la verdad es que no, no resultó. Pues al menos no en esta contienda, y eso le quita mucha inercia hacia New Hampshire, que ya viene. Déjame ir a una pausa y me dices lo que sigue. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Enrique se ve con nosotros comentando las primarias allá en Estados Unidos. Enrique, una vez que vimos este resultado, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es esperar a que se confirme la nominación de Donald Trump, lo que parece simplemente un tema de tiempo, porque ante la falta de una pista de despegue para su rival más importante hacia la nominación para Nicky Haley, es decir, no logró el segundo lugar que se esperaba en Iowa, probablemente la ventaja de Trump en New Hampshire, pues sea considerable. Y aunque gane Carolina del Sur, donde fue gobernadora, pues ya para entonces estará remando contracorriente, si es que no lo está allá. Entonces, esperar a que Trump simplemente sea nominado. Lo interesante es que hoy Trump está en Nueva York en una corte, ¿no? Entonces, un día está en las primarias de Iowa, al día siguiente se presenta en corte y así irá avanzando este proceso, pues muy especial en Estados Unidos. A mí lo que me parece interesantísimo de lo de ayer, Denise, es que confirma que para el sector que se moviliza del partido republicano, el que sale a votar, el que apoya a Trump, pues ya sabemos que ni lo del enero 6, ni lo que ha seguido desde entonces, ni el proceso, los 91 procesos legales que enfrenta a Trump les importa. O sea, y si les importa, no les importa tanto como elegir a Donald Trump. Y ojalá y esto fuera de alguna forma una especie de llamada de atención para quienes siguen pensando que Donald Trump no es un síntoma de un problema mayor. El problema mayor es esa población, esos millones y millones y millones de estadounidenses a los que no les importa todo lo que ha pasado y siguen apoyando a Donald Trump. Pues sí, y entonces más bien ya uno no se pregunta si hay un problema, sino más bien si Estados Unidos ya es otro y punto. Y está ahí una población enorme que está dispuesta a esto. Pues sí, esa es la verdad, porque es que si no lo vemos como un problema y más bien hay que voltear y decir, ah bueno, entonces Estados Unidos, a esto condujo algo en Estados Unidos y podremos platicar mucho tiempo sobre qué fue lo que condujo a que un país entero le importara ya cero, lo que es la verdad, que le importaran muchísimas cosas cero ya, la democracia, el ataque al Capitolio, ya no les importa. Un grupo muy importante es un grupo que se ha vuelto así, pero bueno. Gracias Enrique. Gracias.